hola qué tal a todos los amigos de youtubero champel qué tal amigos cómo están cómo se la están pasando en esta hermosa noche de fin de semana por supuesto día sábado esperamos que se le estén pasando de maravilla hoy queremos comentarles que también grabamos bueno de hecho estamos viendo un fenómeno natural cuando son las 7 de la noche con 10 minutos con 10 minutos y estamos apreciando que todavía hay destellos de luz es increíble amigos porque ya por esta hora ya está totalmente oscuro después de la lluvia de que se aprecia este bonito destello de luz siendo las 7 de la noche con 10 minutos 19 horas con 10 minutos ya les hemos grabado otros vídeos ahí esperamos que les pueda les pueda gustar y pues se lo grabamos pues porque es algo que no sé si podamos observarlo todos los días pero algo único que quede para el recuerdo y para todos los amigos que vean el vídeo y recuerde suscribirse y dejar su like y activar la campanita para que siempre te lleguen notificaciones de nuestros próximos vídeos así es como concluimos este pequeño clip es un pequeño clip el que estamos realizando para que ustedes puedan apreciar este bonito destello si nos podemos dar cuenta ya si hay bastantes nubes grises de lluvia allá es poco pero el destello se sigue bien puede hacer que tarde más y si ustedes pueden observar al principio del vídeo hay mucho relámpago es posible que pueda haber bastante lluvia al rato vean los destellos de los rayos o relámpagos como ustedes gusten llamarlos aún sigue el destello del sol en esa área ya está transcurriendo ya los minutos pasan vean ya las 10 con tres minutos prácticamente por unos segundos perdón que diga las 19 horas con digamos prácticamente 19 horas con 13 minutos y